Este viernes es el Día Internacional de la Mujer y en ese marco se va a llevar adelante el paro internacional de mujeres. Con una propuesta y una iniciativa muy importante a la que adhiere Mendoza con lo mismo que va a pasar también a nivel nacional. Y una marcha, mira. Nosotras esperamos que sea una movilización bastante grande porque estamos en un contexto donde, como decía recién, no solamente el ajuste es lo que se está llevando a nuestras vidas, sino también venimos de una situación en el contexto nacional donde cada vez hay más casos de femicidios, donde el aborto no es legal, donde el ajuste está afectando a las trabajadoras, que bueno, esto van a desarrollar mis compañeras enseguida. Pero bueno, esperamos que sea una marcha masiva. Vamos a salir desde Vicente Zapata y San Martín desde las 18.30 horas. Nos vamos a concentrar allí. Y bueno, es una vía violeta, que le hemos puesto vía violeta justamente jugando con esto de la vía blanca, que es en el contexto de la vendimia, ¿no? Una fiesta que es para los ricos, decimos nosotras. Y justamente poniéndole énfasis en el color violeta, que es el color internacional que identifica al feminismo. Es una pata fundamental de esta marcha, la del aborto legal ya, y la llevan en la bandera de arrastre, esa consigna, porque consideramos que estuvimos muy cerca de conseguir que fuese ley. Y nosotros queremos que sea ley, porque vimos, como ya dijeron las compañeras, la vulneración que se produjo de dos niñas en el país, que se hicieron públicas, lamentablemente, revictivizándolas de nuevo. Y queremos que, ya que existe una ley y no se respeta, además necesitamos una ley para que el aborto sea legal y dejen de morir mujeres. Porque la mayoría de las mujeres que mueren en los abortos clandestinos son mujeres de bajos recursos. Ellas no pueden acceder a las clínicas y a los abortos que se hacen clínicamente, que toda la sociedad lo sabe y que lo niega continuamente cuando a nosotros nos reclaman por lo que pedimos. Nosotros invitamos a esta marcha, porque somos parte de ella, invitamos a la marcha y la campaña por el aborto legal se va a concentrar en la calle San Martín y Colón a las 17 horas, porque allí se van a entregar pañuelos, si las chicas o mujeres lo quieren, y una mesa mística, porque nosotros creemos que tenemos que marchar con toda la fortaleza y la alegría que nos da el momento de ser mujeres que reclamamos y llevamos adelante un loable pedido de una legalización de una ley para que lleven adelante las mujeres y dejen de morir.